Hola a todos, en esta oportunidad vamos a trabajar con vistas personalizadas o customizadas, que también se puede llamar esa forma. Esto es importante porque permite trabajar con vistas que uno defina en cualquier objeto y después llevar estas vistas a un plano técnico, lo que antiguamente no se podía hacer. Lo primero, el paso uno, es verificar si estas vistas que están en este cubo están obviamente en buena posición con respecto al modelo 3D que tenemos en el espacio. Por ejemplo, si yo en el cubo marco acá arriba, dice frontal, ¿no es cierto? Y esta es la vista superior, entonces no condice el uno con lo otro. Entonces, simplemente yo marco frontal en el cubo mirando que esta vista sea la de arriba. También uno podría seleccionar sencillamente con esta mirar A, entonces selecciona una cara y automáticamente lo alinea. O sea, el cubo queda en posición ortogonal frente al dibujo en sí. Entonces después, aquí en el triángulo, definimos como la vista de arriba en este caso. Entonces acá, arriba. Tenemos eso. Después, esta sería la vista frontal, ¿no es cierto? Y dice derecha. Entonces yo puedo marcar aquí derecha o también con esta herramienta, que es lo mismo. Entonces acá, vamos de nuevo al changulo y colocamos vista frontal. Entonces, ahora, si yo me ubico acá, digo izquierda, está correcto. Frontal, correcto. Superior y la de abajo es la inferior. Entonces si yo hago un clic sobre este cubo, las vistas son las correctas. Lo otro, el punto 2. Esta vista que ustedes ven acá está en una cámara ortogonal. Si yo quiero colocar esto con una cámara en perspectiva, yo me voy a cámara y marco la última alternativa con cara ortogonal. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora está en perspectiva. Pero si yo quisiera hacer un dibujo, por ejemplo, en esta superficie, se rectifica y queda ortogonal para poder dibujar. Entonces eso hace esta última alternativa. Si ustedes lo dejan en perspectiva, claro, lo van a ver en esa forma. Entonces ahí cada uno elige cómo el mal le parece, pero a mí me gusta que sea en perspectiva. Le da más profundidad al modelo en sí y estar como nosotros lo vemos con nuestros ojos, ¿no es cierto? Todo está en perspectiva. Entonces ya sabemos cómo ordenar el cubo, cómo colocar la vista en cámara. Y ahora la tercera cosa hay que ver que acá en vistas guardadas tenemos el arriba, ¿no es cierto? El frontal, la derecha y el inicio, que es la isométrica. Entonces, claro, hasta ahí todo bien. O sea, estas cuatro vistas que están acá, yo las puedo colocar en un plano técnico y no hay problema. Pero si yo quiero colocar una vista customizada, por ejemplo, una vista en perspectiva de esta forma, ¿no es cierto? Como está ahí, yo coloco la forma, por ejemplo, en esta posición y acá dice vista guardada, nueva vista con nombre. Ahí ustedes le pueden colocar vista 1, ¿ok? Entonces inicio vista 1, ¿ok? Y también sigue para modelar porque yo podría tener una vista customizada ahí. Yo quisiera trabajar solamente en esta parte del botón, lo puedo hacer. Entonces otra vista podría ser una vista más por detrás, por ejemplo, ahí. La alinean muy bien con el mouse. Entonces acá, botón derecho, nueva vista con nombre y colocamos aquí, vamos a borrar esto y colocamos P2. Ok, entonces tenemos una arriba, un frontal, una derecha, un inicio que siempre es isométrica, con perspectiva, ojo, con perspectiva acá. Y acá tenemos otra vista y ahí tenemos otra vista. Entonces uno puede colocar las vistas que uno quiere, incluso a esta vista ustedes la pueden suprimir, cambiar nombre y se la mueven, se actualiza la vista. Entonces esto lo vamos a guardar y vamos a ir al plano técnico, vamos a ocupar una 3 en vertical para probar solamente. Entonces dibujo a partir del diseño A3 en vertical. Esto lo dejamos igual, aceptar y ahora vamos a insertar una vista en abatimiento, la típica que uno coloca con normativa ISO y posterior a eso vamos a colocar esta vista B1, B2, ¿no es cierto? Para complementar el dibujo. Ahora, ¿para qué sirve? Esto lo pueden pasar como PDF a un software de edición de lectores como Illustrator, con Affinity Designer, como Inescape, incluso como Photoshop si ustedes quisiesen. Entonces, por ejemplo, esta, mi vista en alzado, la vista principal. Ahí tenemos ya vista derecha, ok, está muy pequeño, vamos a ver si lo podemos 1.5, ok, comita tangente, ahí tenemos, vamos a buscar en colores solamente para probar, ok, ahí tenemos la primera vista, entonces la segunda va a ser el, ¿no es cierto?, la vista que tenemos de frente o perfil izquierdo y la vista de planta es la que está abajo, ¿cierto?, lo que estamos viendo desde arriba. Entonces, ahora, digamos que esto es un plano de presentación, pueden colocar las cotas generales, etcétera, etcétera. Acá, vista base, entonces, acá tenemos que buscar, en este caso, la vista B1, entonces la vista B1 está ahí, y después la vista B2 estaría, a ver, aceptar, claro, ahí está la personalizada B1, vamos a buscar en colores, B1, yo creo que 1 a 5, no sé si alcanzará, ya, cerrar, entonces ustedes la colocan ahí, y después, bueno, esto la vamos a subir un poco, está igual, y esta también, tal vez está un poquito grande, vamos a dejar uno, vamos a interrindir con 1 a 6, y después colocamos otra, que sería la vista, ¿no es cierto?, B2, ahí que se ve por detrás, y también vamos a dejar 1 a 6 para todas, y listo, entonces ahí, ustedes hacen doble clic, se acercan acá, se viene ahí, la hoja de lista está en gente, y la llena, cerrar, entonces, lo bueno de esto, como dije anteriormente, si ustedes, esto lo exportan, a un PDF, ¿no es cierto?, ahí lo vamos a dejar en, en la hoja guardada, ¿no es cierto?, si yo me voy a un PDF, la gracia que tiene esto, es que, después ustedes lo pueden pasar, ¿no es cierto?, a un sumo de vectores, y se puede vectorizar, o sea, no hay pérdida de calidad en el trazo, y pueden colocar la cantidad de vista que ustedes quieran, bueno, y así de simple, espero que les haya gustado, y que puedan hacer varias vistas customizadas, personalizadas, futuras, que igual, puede servir mucho, bueno, eso sería todo por ahora, muchas gracias por su atención.